Hola, baby, recuperado ya. Y bueno, estamos en ese proceso, pero tú sabes que no es fácil. Es que cuando el agotamiento es doble... ¿Y por qué doble? Vente el cuerpo. Ah, ok. Pero ¿y por qué tu cuerpo está cansado, amor? ¡Ajá! No, yo... ¿Cómo va a estar cansado? Óyeme, ¿cómo no voy a estar cansado después de este show de Eddie Herrera y de sube y baja y baja y sube y la gente en la puerta? Así que no pueden entrar en este show. Ah, no, que yo creía que tú estabas bailando. En camisilla, no, mija, no tuve chance. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿La gente entrando en qué? No, ¿por qué hubo que devolver? No, porque hay gente que fue en camiseta, en camisetas sin cuello, en polocher con cuello, en tenis altos, altos, alto bicho. Ajá, ajá. A este nivel, ¿en qué? En... en escote profundo, en B, y blusa de tirita. ¿Y no se puede ir así? Claro que no. ¿Y cómo que se puede ir? No, mi amor, óyeme, hay código. Allá está prohibido los jeans rotos. Ok. Los tenis. Ajá. Las micro minifaldas. Ok. Dos pantalones cortos. Las blusas con escotes vulgares. Ok. Porque tú crees con una blusa, óyeme, hasta con una blusa de tirito, pero con un escote que se vea bien. Los crop tops, porque todo el mundo va así. Hay mucha gente, óyeme, que entiende que sí que es permitido. Y que se debe de ir, mi amor, y eso no es así. Hay que respetar, óyeme, no es... Usted puede ir a otro sitio, usted puede ir a una sala de espectáculo y una serie de cosas, pero la sala, la sala de la restauración del Gran Teatro del Cibao, hay que respetar, porque esa es la institución cultural y artística más importante. Y tiene un código de vestimenta. Por supuesto, porque ahí usted no va a beber, mi amor. Ahí a usted no le ponen una mesita con una botella de romo, para que usted se desplegue y de... Usted puede bailar. Y una juca. No, 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 no. Entonces, óyeme, ya tú sabes... Entonces te la pasaste y ya sube, ya baja, ya sube, ya baja. No, 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 eso fue una cosa y explicándole a la gente, porque entonces la gente ve... Porque tú le pones el ejemplo, mire, señor, cómo está esa señora, mire, esa señora vino. Y dice, óyeme, se tomó el tiempo, hizo el esfuerzo de venir con un vestido largo. Y usted está mirando cómo usted vino. Ay, sí, señores. Con una camisilla y unos tenis, usted entiende que usted está de manera correcta. No, porque en esos tiempos hay que andar cómodo, ninguna cosa es andar cómodo, y otra cosa anda con trapo. Ay, Dios. Ay, Francisco. No, no, mi amor, porque, óyeme, soy decente hasta un punto. No lo dudo. Cuando tú, óyeme, me sales con términos y con un argumento de una persona que está bloqueada, me tengo que poner de una manera u otra en tu nivel para que tú me entiendas. Ay, santo Dios. No, 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 no. Entonces, ya después que solté eso, me fui a donde, definitivamente, ya no se puede imaginar, aquello fue sin desperdicio. Te puedo hacer referencia a lo que dijo la directora del Gran Teatro desde antes, desde el ensayo general, digo, esto es lo más cerca que hemos tenido de un soberano. No, 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 no. O sea, mira, yo no tenía la menor duda de que eso iba a ser lo que iba a ser, no tenía la menor duda de que, y sobre todo teniendo en consideración que es para Santiago, que eso se origina en Santiago. Entonces, los niveles, Eddie es muy exigente con la calidad de su puesta en escena, sumamente exigente, muy cuidadoso. Sí, sí, pero yo suponía que... Oye, me fue una sintonía total, tú ves, porque Dilenia es una gente que lo conoce y que lo supo interpretar. Desde el que ella me habló del principio de las ruedas de prensa cuál era el concepto, yo dije que ese es Eddie, es decir, colocar, hacerle una producción a Eddie con esta Big Bang, donde él se viera como un francinatra latino. Sí, sí, sí. En estos tiempos y donde entraba... Ay, ya me llamo. Y los bailarines, la verdad es que todo tuvo, óyeme, impecable. Desde la ropa, el estilismo que le hizo Riving, de primero un traje en lentejuela negro con una camisa negra, después el traje de lentejuela dorado con la camisa blanca y después el traje de lentejuela plateado con una camiseta negra. Y después entonces lo vistió de crema con una chaqueta de smoking crema, pero un pantalón de esos que se están usando ahora, que son pantalones anchos con pinzas de cintura alta. La verdad es que se vio impecable. Las bailarinas que ando buscando, bueno, no, me imagino que no son de un grupo, pero los bailarines fueron una cosa increíble. Y ni hablar de la sincronización y del vestuario impecable de estos bailarines. Definitivamente que Edilenia, óyeme, todos estos detalles los cuidó. La orquesta dirigida por Antonio González, que fue una cosa, oye, todos los acordes en su puesto. Y, bueno, las luces, la pantalla, los efectos y sus diferentes invitados, como el caso, por ejemplo, de Omar Enrique, que estuvo ahí, de, ¿cómo que se llama? Y del momento, bueno, tuvieron muchísima gente porque tuvo Chimbala, como invitado, tuvo María Italia también en la primera parte, tuvo José Alberto, el canario, que en ese momento fue, señor José Alberto, está con ese estilo y esa forma de bailar. Sí, 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 sí. Y que toqué porque él se cree la movie, que eso es importante. No estoy diciendo que no se la debería de creer, pero parte del éxito. Ay, Dios mío, estos pelos en esta sea tan largos. Pero yo acabo de morir ahora mismo, porque me acabo de ver. Ay, Dios mío. Pero eres tú. Lo que te iba a decir, ok, perfecto. Y ya tú sabes cuándo entró Wilfrido, ¿verdad? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, 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 eso no. Primero, Wilfrido, oye, tiene tres, los muchachos que integran su orquesta, estos tres colombianos. Oye, me tienen unas voces extraordinarias y conectan con el público. Estuvo, ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama el arte? Ahora ya me olvido. Ay, Dios. El que te dije que cantó El Jardinero. Wilfrido. No, 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 no. Que es un artista típico de ahora, que está muy pegado, muy chiquito. No me acuerdo. Porque nosotros, aquí entre no, señores. Pero ¿para qué es que están Alejandro y el otro? ¿Cómo así? Yo creía que para qué es que estoy yo. Este, mi amor, que busquen. Estoy hablando de un típico pequeño. Yo, no, 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 no. Jovan no sabe de típico. Alejandro puede saber un chin. Pero ese es Ruggi, a mes favor. Claro, él es de Monábol, tiene que saber obligar. Alejandro, pero Jovan. ¿Qué cómo se llama el típico que estaba con Eddie Herrera? No, mi amor. Espérate que estaba hablando con Marta. Espérate. El Vlachi. El Vlachi. El Vlachi. El Vlachi. El Vlachi. Dice Joan que es un duro. El Vlachi es un duro, dice Joan. Este muchacho interpretó en el mismo tono la canción del jardinero de intérprete original. Y aquello fue, además, las muestras de cariño. Sí, 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 qué belleza. No, 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 es que Eddie lo presentó como su papá y siempre se refirió a Wilfrido como su papá y lo trató de usted. Qué belleza. Y se le aludió y Wilfrido dijo, bueno, yo te puedo decir que pocas veces he escuchado a una gloria del arte como Wilfrido Vargas y a ese nivel referirse a ti, a uno de sus discípulos y de sus hijos. Qué belleza. Yo te puedo decir. Y bien ganado, o sea, es que. Aprendan. Es que, es que Eddie, Eddie, Eddie es un artista. Pero. Eddie es un artista y se maneja como tal. A los que están subiendo, aprendan. Eso se llama respetar las trayectorias, independientemente de la trascendencia de Dierrera, saber y colocar a las personas donde van. Eso siempre ha sido una de las cosas más bellas de Dierrera. No, es una cosa increíble. Además, Eddie tiene una particularidad y es que llena. O sea, él llena un escenario, su movimiento escénico, su desplazamiento escénico, llena mucho. Oye, las mujeres estaban literalmente sin juicio. Pero claro. Claro. Porque además, podemos añadirle a eso. Es un coqueto. Sí, sí, sí. No, y el. Ay, mi amor. Tú sabes que en un momento Marta estaba, se sentó en el público. Marta, la esposa de Eddie, que es su manager y quien estuvo también detrás de la parte de la dirección ejecutiva. Y entonces ya tú sabes que la mencionó, le dio las trases, ya se paró, todo eso. Entonces él insistía en que ella fuera para el escenario y subiera. Y la gente sube y por supuesto que ya no subió porque Marta no era así. Pero él bajó y fue donde ella. Mira, tú sabes que ahí le manifestó delante de todo el mundo el agradecimiento y el amor que tiene. Y le dijo, bueno, mi amor, ¿cómo es? Porque yo relajo mucho. Él le dijo, ¿qué tú vas a hacer después de ir aquí? Ajá. Y ella le dijo, bueno, nadie le dijo, prepárate. Pero sí, ese es Eddie. Ese es Eddie. La ponen a puro. La ponen a puro. La ponen a puro. La ponen a puro. Siempre. Esa parte tan emotiva cuando él le hizo ese homenaje a su papá. Bueno, que tuvo que empezar la canción como siete veces. Se rompió. No, oye, me te voy a decir una cosa, Soyla. O sea, yo conozco a Eddie hace muchísimo tiempo y tú tienes que preguntar. No, se lo voy a decir públicamente, pero yo te iba a mandar a que tú le preguntaras a Marta cómo fue que ella me conoció. ¿Cómo fue? Ajá. No, 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 pues se va a morir ahora. Dime, ¿cómo fue? La primera imagen que Marta tiene de mí es bailando La Bailadora. ¡Ah! Yo quisiera ver eso. Ay, qué detalle. Ay, yo lo bailé también. La Bailadora. En Tabubambú. La licuadora. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad, sí. La verdad es que sí. ¡Uepa! ¡Uepa! No, mi hija, porque tú sabes que yo me sentí en un palco con la directora y de para allá arriba estaba todo el mundo mirando. Ay, Dios mío. Pero por lo menos los pies tú lo moví abajo de la silla. Ay, te cohibieron. Sí, claro, claro. Pero la verdad es que, óyeme, la gran cantidad de periodistas que vinieron de Santo Domingo a apoyarlo, todos esos artistas que estuvieron ahí en el trato, porque la verdad es que Edi y su equipo, óyeme, trataron Manny Cruz, que también estuvo dentro de los invitados. Bueno, cuando Manny salió, mi amor, yo me sentí en la época en que Chayán estaba en su mejor momento. ¡Mentilidad! ¡Cómo! ¡No! Cuéntame eso. No, pero usted es pura cosa, que se pusieron malas, pero malas, gritos, 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 guay, 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 guay. Y yo, pero Santo Domingo, ¿y qué es esto? Sex symbol. Como diría mi mamá, aplaca, señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Diría mi mamá. Fue mucho, pero la verdad es que no. Ay, yo tenía ganas de ver. Yo tenía mucho de eso de ver, ¿no? Yo le manifesté eso, que ustedes se quedaron con todas las ganas. La verdad es que felicitaciones para Edi por esta celebración de sus 33 años de trayectoria sin interrumpida, con este espectáculo agradecido, y a todo el equipo, Edilene, a Taktuk, y a todo el que estuvo detrás. Mira, una cosa que yo quiero resaltar, lo que pasa es que la gente no lo entendió. No lo entendió, y creo que tampoco él lo dijo en su momento. Además, fue muy lujoso el opening, porque el opening eran todas las bailarinas vestidas de Marilyn Mondo. ¡Wow! Y era brillo. Y él como si fuera Francinatra. Pero ahí, ese opening se hizo especialmente para este espectáculo, y lo escribió Daniel Cantacruz, y se llama Agradecido. ¡Ay, qué bello! ¿Con el tema? Claro. ¡Qué bello! Y es bella la canción, porque yo, aunque yo no lo vi en el momento, porque todavía yo estaba, no había entrado a la sala, pero hace un rato Eddie estuvo con Marta por el teatro agradeciendo, y estaban hablando de eso, y me puso la canción, y la verdad es que qué canción, yo le dije, óyeme, eso no es solamente de opening, tú deberías utilizarlo, es decir, eso hay que ponerle un par de estrofas a mi amor y lanzarlo, porque es un tema para agradecer cualquier cosa en la vida. Y de verdad que Eddie es un hombre muy agradecido. Sí, sí. Esa es la verdad, o sea, la crianza que le dieron a Eddie lo hace ser, además de lo galante que es, definitivamente es un muchacho bien criado, como son bien criados sus hermanos también, y ciertamente que es una característica que lo marca, quienes hemos tenido la oportunidad de tratar a Eddie fuera de ese escenario y de ese rol de artista, sabe que Eddie es un tipo sumamente agradecido, de verdad que sí. Y es un agradecimiento a Dios y a la vida por haberlo, por los dones que tiene, porque definitivamente el talento de Eddie es un regalo de Dios, sin ninguna duda. Ahora, él se mantiene a la altura de ese regalo, ¿cómo? Porque se cuida, porque es disciplinado y porque cuida su instrumento de trabajo, que es su voz, y cuida su instrumento de trabajo, que es él, que es su figura. No, porque un talento sin disciplina, señora Luna, no llega a parte. Se han dado muchos casos. Seguimos, Betty. Así es, así que felicidades y la verdad que me encantó haber estado ahí y ser parte de la historia de él. Bueno, nada, la noticia, mucha gente la está celebrando porque la verdad es que pienso que va a ser muy exitoso y es que el cantante Usher va a encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del próximo año, que se va a realizar en Las Vegas. Esto lo anunciaron los organizadores en el día de ayer. Y la verdad es que este cantante y este bailarín, que tiene un amplio catálogo de éxitos de Airby y Pop, la verdad es que le va a ir súper bien. Jaycee, cuya compañía de entretenimiento, Rap Nation, llegó a un acuerdo en el 2019 para producir la oferta musical de alto perfil de la NFL. Llamó a Usher como el mejor artista y showman y elogió su canto impecable y su coreografía excepcional. Esperemos que, tú sabes que siempre invitan a personas con las que han hecho colaboraciones y él hizo una colaboración con Romeo Santos y esperemos que invita a Romengo. ¡Ay, eso sería chulísimo! ¡Usted imagina! ¡Qué amor es más chata! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Esto sería mucho con demasiado! ¡Ay, sí, sería chulísimo! ¡Bueno! ¿Ustedes vieron algo del espectáculo de Fito Pais? ¡Ay! No, no vi. Vi algunas cosas en redes. ¡Ay, pero este sábado, este fin de semana tuvo como lleno de cosas buenas! Porque tuvo Gris también. Sí lo vi que estaba lleno. Las pocas cosas que pude ver. La verdad es que la referencia del espectáculo de Gris han sido extraordinarias. Pena que yo no lo pude. Bueno, no podía ir a verlo. Y bueno, alguien me preguntó con relación, hasta este momento no he escuchado ningún acercamiento de traer el espectáculo al Gran Teatro del Cibao. Pero yo creo que era una única función. Ellos tuvieron dos funciones. ¿Solo ese fin de semana será? Sí. Sí. Viernes y sábado nada más. Sí, sí, que fueron funciones sábado y domingo o viernes y sábado, algo así. Creo que fue jueves, viernes y sábado. No, fue viernes, sábado y domingo. ¿Fueron dos funciones? No, fueron tres. No, no, no. No era una sola, eran varias. Fueron tres, fueron tres. Pero, ah, de Gris. Sí, de Gris. Es que yo me quedé en, Pedro, me quedé en Fitopáez. No, no, eran tres funciones. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Y parece que hay reposición. Me imagino. Sí, sí, sí. Porque hay muchas personas que no... Sí, parece que hay reposición. Parece que hay reposición. Creo que hay personas que no lo pudieron ver. O sea, que sí. Bueno, yo espero que la reposición, bueno, yo la pueda ver. Bueno, ahí veo que el 30 de septiembre está el espectáculo de José Luis Rodríguez, el Puma sinfónico. Agradecido tú y que tiene la dirección musical de Amaury Sánchez. Que dicho sea de paso, espera un momento, baby. Eso sinfónico, yo creo que es un concepto de Amaury. Y lo digo por Ricky Martin. Fue Ricky Martin sinfónico. Será por el concepto de Amaury, porque él llevó el Ricky Martin sinfónico a México. Y lo que se escucha del resultado de Ricky Martin en México es, bueno, de tirar piedra, como dirías tú. Pero creo que el concepto para República Dominicana es el concepto de Amaury. Y no sé si ese concepto es el mismo concepto de Amaury para la gira de Ricky Martin. Yo realmente no sé. No lo sé, no lo sé. Yo estaré de viaje, voy a acompañar a Rafael Sivero. ¿Me dejaron? Voy allí de un brinco, eh, baby. Tú, voy allí de un brinco. Es que te gusta buscarme la lengua, hija, porque en qué momento a ti te incluyeron ese día. Yo ya pude haberme incluido y yo tengo con qué pagar mi ticket. No, pero no, mi amor, la boleta está muy cara y él no podía comprar más boletas. ¿Qué boleta está muy cara? Ay, él tiene que pagar sus boletas. Pero déjame decirte. La que me voy a ver el desfile, porque óyeme qué es lo que pasa. Déjame decirte una cosa, deja que eso me lo diga Rafael, no tú. Él es su representante. Bueno, pero a mí es que usted me lo está diciendo. Todo esto es por tú no compartir la habitación conmigo. No, mi amor. No, para nada. Claro que no. ¿Con quién le iba a compartir? ¿Con nadie? ¿Conmigo? Ay, Dios mío. Soyla, déjame decir la noticia. Déjame desinventarlo. Tú sabes que se está realizando la semana de la... Bueno, se está realizando el Fashion Week de París, la semana de la moda de París. Hay que entender, hay que saber, óyeme, que para tú pertenecer y para tú ser parte de esa semana oficial de la moda de Francia, de París, tienes que pertenecer al sindicato de diseñadores de marca. Simultáneamente, para no ser tan elitista, que hablando de esto, no sé si vieron la fotografía de Romeo Santo con Naomi Campbell. Ay, sí. Que fue la que cerró el desfile de Dolce Gabbana. Y con Navila Tapia también. Ajá. Esto es para... ¿En serio? Sí. Óyeme. Ajá. Estuvo como invitada, no sé si fue el que la invitó o por cómo ella consiguió o fue invitada, pero la verdad es que fue invitada y fue vestida por Dolce Gabbana. En el desfile, y me imagino que será porque ella tiene una amistad con Romeo, Romeo, que es imagen de Dolce Gabbana, imagen no. Pero ya di que tiene un novio futbolista. Ah, pero puede ser que sea por ahí también. Puede que sea por ahí. Bueno, la cuestión es, olvídense, pero tú ven eso, no nos vamos a concentrar en ella. Pero yo no estoy en eso ya. No estoy en eso ya, no estoy en eso. Bueno, óyeme, por eso es que idealizamos y convertimos a personajes que no tienen un mensaje en este país. Bueno, la cuestión es que, claro, porque hoy aún se iban a ella a detener, bueno. Yo no me he detenido, quien se detuvo fuiste tú. Continuemos. Tapete y seca ella, eh, la Naomi Campbell. Déjame quedarme hasta allá. La cuestión es, pero soy la, tú te pasas también. Sí, ¿quién se detuvo en esto? Porque no fueron tus días que empezaron a decir. Fui yo, fui yo que dije. Continúa, continúa. No, 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 pero que también. Dime, dime. Esa ropa que tenía Naomi, buscándome la lengua. Esa ropa que tenía Naomi. Que tú vas para París. No, esa ropa que tenía Naomi es para cerrar el desfile, señor. Esa ropa interior, no salga con ella a la calle, ¿eh? No se pongan creativos. Hay que tener código de vestir. No, porque ahorita andan aquí así. Mi amor, y eso tiene que estar pedido y fabricado de camino para acá. Tú lo dudas. La cuestión es que, simultáneamente a eso, para darle oportunidad a otras marcas que son pre-aporte, la Semana de la Moda de la Ciudad de París. Porque es la Semana de la Moda, el Fashion Week de París. Este es de la ciudad, bueno, ofrece un ámbito completo de producción. Y dentro de esto se celebra el PCFW, el Paris, ¿qué sé yo qué? ¿Fashion Week? Ajá, ajá. Ajá. En la Semana de la Moda de la Moda, el Paris, que es la Fashion Week de la Moda 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 de la Moda. Ajá. Ok. Ese destile específicamente que se hace paralelo atrae a consumidores, entusiastas, medios de comunicación y clientes de las marcas que se presentan en los destiles de alta costura que van a ver esta moda emergente para ver si tienen el talento, contratarlos. Y él va a participar en eso. Entonces, pero todo eso tiene su logística, eso, nada. No es a lo loco. Pero qué chulo. Mira, ¿y tú sabes cuántas piezas lleva, Rafael? 15. 15. ¿Y qué lleva, baby? Por motivo de la celebración de los cumpleaños, todo el que está en el teatro. ¿Qué lleva, Rafael, baby? ¿Qué lleva? No, no sé. Eso la ha mantenido como un misterio y no ha revelado nada. No, si es, si es noche, si es crucero. Ah, creo que no. Es bueno, creo que lleva coctel y noche. Ay, qué belleza. He visto un par de cosas, tú ves, y lo llevas, porque eso también depende, tú ves. Sí, claro. No, es que tú presentas una colectiva, no es un destile tú solo. No, y es por temporada. Oye, menos, es una colectiva de cuatro diseñadores que tú no sabes hasta el final cuáles te tocan. Entonces, Rafael ya sabe que le toca a un colombiano, un libanés, y creo que una francesa no sabe el cuarto diseñador. Entonces, ya tú sabes que, de una manera u otra, es una competencia. Ay, pero qué chulo. Tú sabes qué, tú debías como hacer una llamadita, baby, después que pase el desfile. Y contarnos cómo le fue. Sí, coincidimos en los horarios. Sí, sí, coincidimos en los horarios. No vendría mal. Y, pero aparte de eso. Mándanos una llamadita, haznos una llamadita, porque a mí me encantaría saber cómo le fue a Rafael, pero como prácticamente tan rápido como se pueda. No, o puede ser que tú nos mandes un mensaje de voz y lo podemos reproducir por el tema de la conexión. De verdad, baby, mándanos un audio para saber cómo le fue, porfa. ¿Y qué otras actividades tienen, Francisco, aparte del desfile? ¿Hay algunos encuentros o no? De algo, no, no, de índole privada. Ay, qué fino. Bueno, pues, está bien, mi amor, que tengas un buen viaje, que tengas un buen viaje. No te sorprendas, no te sorprendas, no sé, no te sorprendas. No, yo quisiera sorprenderme para mandarle un mensaje a todas. Recuerda allá y mándenme. Bye. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento.